Con el aporte de la comunidad se están concretando una serie de obras en la parroquia San Juan Bautista. Las conocemos. Sí, realmente estamos llevando adelante muchas horas entre ellas el escenario, un proyecto bastante grande que ya está terminado y ahora queremos techar. Gracias a Dios se está concretando, ya en esta semana ya comenzaron las obras. Así que si Dios quiere esto, en cualquier momento estrenamos. Pasto recién cortadito. Sí, sí. Esto usamos para las actividades pastorales los fines de semana con los chicos de catequesis, los scouts y aprovechamos para estacionamiento porque es un gran problema cuando las familias quieren ir a misa a las iglesias a las parroquias, dejan en la calle. Entonces acá tenemos la alternativa, ofrecemos un estacionamiento gratuito. O sea, vienen a misa, estacionan acá sus vehículos a la cancha y pasan al templo o afuera que también tenemos los proyectores con pantallas. También en la cocina se han hecho algunas reformas. Sí, la cocina era una obra que terminamos también el año pasado y ahora se hizo la prolongación de la chimenea, con lo cual ahora podemos usar, hacer beneficios, arroz con pollo o pollo a la parrilla. Porque también está el proyecto de pintar la parroquia y las galerías, así que todo eso en vistas a mejorar nuestra parroquia. Y todo esto se logra con el aporte de la gente que concurre diariamente aquí a esta parroquia. Sí, la gente en ese sentido, cada vez que le proponemos cosas concretas, objetivos concretos, la gente colabora muchísimo. Por decir un caso, el domingo, el fin de semana pasado, que hablé de pintar el templo, nos donaron 100 litros de pinturas. Esta persona no quiso decir quién es, así que eso ya va a alcanzar ya para lo que es el templo adentro. Igual queremos pintar también afuera y colocar el piso de la galería que está pendiente. ¿Cómo están viviendo este tiempo de cuaresma? Realmente muy lindo, porque desde el punto de vista espiritual hay una linda convocatoria para los viacrucis, ¿no es cierto? Los jueves a las 21 horas para los jóvenes, acá rezamos por los jóvenes, por las vocaciones los días jueves. Y terminada la misa, rezamos el viacrucis con los jóvenes. Y el viernes a las 15 horas también para toda la comunidad. Además de las confesiones que tenemos todos los días, de martes a viernes a partir de las 6 y media de la tarde. Así que son momentos fuertes. ¿Qué se viene para este domingo, Díaz? Este domingo tenemos con el arzobispo la misa con los universitarios en la catedral a las 22 horas. Así que todos los estudiantes, terciarios, universitarios, nos convocan nuestro pastor, Monseñor Andrés, en la catedral a las 20 horas. Un proyectito concreto, antes que me olvide, es acá estamos organizando un comedor para los de la tercera edad. Hay una respuesta positiva, gracias a Dios, así que en ese sentido es un proyecto nuevo acá en la parroquia. No es un club de abuelos, es una forma de acompañar pastoralmente a los abuelitos, a los ancianitos. Y de paso compartir lo que tenemos con aquellos que por ahí no les alcanza los recursos. Finalmente, ya están inscribiendo para la catequesis. Sí, efectivamente, acá tenemos precatequesis, catequesis tradicional también, catequesis especial, con chicos con capacidades diferentes, catequesis para jóvenes, que arrancamos el 13, ahora este miércoles 13 de marzo, y catequesis para adultos. Así que para todos los niveles tenemos la catequesis acá. Gracias como siempre Padre, gracias por estas novedades. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.